Bueno, se vuelve viral la desvergonzada declaración de un sacerdote cuando fue detenido por la policía mientras abusaba sexualmente de una menor de 12 años dentro de un vehículo que estaba estacionado en la vía pública. Escuchen lo que dijo. Nos encariñamos y un juego de una cosa llegó a otra y sucedió eso. Esta fue la razón que esgrimió frente a las autoridades venezolanas el cura español Iván Merino de 35 años. La niña asegura que durante tres años fue víctima de los abusos sexuales del pederasta. Y mientras todo esto ocurría, el responsable presumía de su relación con la niña en sus redes sociales, con fotos y reveladores comentarios. Al ser interrogado por la policía, el depravado intentó justificar lo injustificable. Me he encariñado de ella y ella se ha encariñado conmigo. Ese fue el problema. Bien, pues te cuento que un secretario de gobierno venezolano dijo ante la prensa que el pederasta traía indicios desde España de haber cometido otras violaciones y de la existencia de otras víctimas y denuncias, pero es algo que su congregación, la orden de los Agustinos Recoletos, negó categóricamente. También dijeron que reprueban su comportamiento y que piden perdón públicamente a la víctima, a su familia y a toda la sociedad. Por su parte, esta arquidiócesis de Maracaibo condena la acción lastiva y, atención, le prohíbe al párroco seguir ejerciendo como sacerdote. Gracias.